El 90% de los hoteles, incluidos los más pequeños ubicados en Cancún, están invirtiendo de manera importante en su transformación, encaminados principalmente en nuevas tecnologías para no quedar vetustos, señaló Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación de Profesionales del Mantenimiento en Cancún y Riviera Maya. Como reveló Reportour.mx, Airbnb expandió su oferta de excursiones y tours en México al estado de Quintana Roo, con una variedad inicial de más de 20 experiencias únicas. Así, Quintana Roo se convierte en el primer destino fuera de la capital del país en ofrecer el programa Experiencias Airbnb, que se pretende llegar a todo México en el transcurso del año. Desde principios de año, los hoteleros de Cancún y Riviera Maya expresan su preocupación por la operatoria de las plataformas digitales de renta vacacional, como Airbnb, al exigir control fiscal y mayor seguridad luego de que una familia de estadounidenses muriera en abril pasado por un escape de gas que sucedió en una propiedad operada por la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!